Y... empeñe... Mi abri... Bueno... ¡Pensabas hacerle a mi único recuerdo que tengo de Japón! ¡¿Qué esperabas?! ¡Cuéntame, Nini Shinikomori! ¡Cállate! ¡Tienes...! Debo hacer algo pronto. Nuestro grupo está muy mal equilibrado. Pase lo que pase, no quiero dramas tuyos, ¿de acuerdo? ¡Oye! ¿Qué estás diciendo? ¡Da una deidad! ¡Oye! ¿Me estás escuchando? ¡Es tú, maldita no muerta! ¿Abriste una tienda aquí? ¡Una diosa cuesta tienda en el nombre de los dioses! ¡Uy! ¿Qué descortesía? ¿En este local no se sirve té? Es la misma de siempre. Puede que parezca una humana normal, pero es una liche. Che es una chica amable. Pasa sus noches enviando las almas en pena del cementerio. Bien, la hemos dejado ir, pero... ¡Qué rico! ¡Asiento! ¡Alguien como yo no merece tanto lujo! No estés actuando como... Ya que me sobran algunos puntos, ¿me enseñarías una habilidad? Escúchame. Los liches adoran estar en los lugares lúgubres y funestos. Son habilidades de una liche. Supuse que aprender alguna nos vendría muy bien en... ¡Soy Yakua! ¡Sí! ¡El objeto de culto de la orden! Wiss, no tienes que asustarte. Bueno, verás... ...envolucrarse con ellos. Así que cuando oí que era la diosa de esa secta... ¡Una! ¡Ya verás! Esta conversación no progresa. Me enteré de que ustedes derrotaron a Verdia. Otros líderes. Realmente fue increíble. Es porque soy una de los ocho líderes del ejército del rey demonio. ¡Dios, Akua, te lo ruego! ¡Escuche lo que tengo que decir! ¿Podría quedar con salvo a mi favor? Calma, Akua. Puedo pasar por alto que seas una líder del ejército del rey demonio. ¡No he lastimado a nadie en todo este tiempo! No entendí nada. O sea, en resumen, ¿podríamos ir al castillo del rey demonio? Eso fue lo que me encargó. Me pidió que mantuviera la barrera. Significa que nadie podrá invadir el castillo del rey demonio mientras... ¡Esperen! ¡Un momento! ¡Por favor! ¡Al menos déjenme vivir solo un poco más! Aunque yo podría romper la barrera sin problemas. Si tuviéramos la barrera, no podríamos derrotar al rey demonio con nuestros niveles. Pues, ¿saben? Realmente nunca fui muy amiga de Verdia cuando salía de paseo. ¡Cuidado! A veces solía lanzar su cabeza a mis pies para que así pudiera ver bajo mi falda. Siento que mi corazón sigue siendo el de una humana. Lo haré para devolverles el favor de haberme dejado... No pueden utilizarse sin tener un objetivo. Agua... Utilizar en mi contra, no muerta. Ah, bueno... Y permite distribuirla entre otros. Interesantes. Por supuesto, solo absorberé una cantidad ínfima. De cuanto quieras. Adelante... Me... No te vayas todavía. Si te gustó este video, por favor suscríbete. Dale like y compártelo con todos tus amigos. Porque eso me ayuda ¡Uff! ¡Muchísimo! Puedes seguirme en Twitter como Benjikun. O puedes seguirme en Instagram también como AkaneCuriosity. Para que no te pierdas si tengas una relación más cercana conmigo. Y ya está. Terminé mi discurso. Muchísimas gracias por su apoyo. Mil gracias en serio. Nos vemos hasta la próxima.